Para este bloque, el bloque del Frente para la Victoria, el bloque que representa al partido de gobierno, que defiende a este gobierno, los intereses populares y a su conducción política, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, este es un día sin lugar a dudas de mucha alegría. Ni las descalificaciones, ni los insultos, ni los gritos de los diputados preopinantes nos van a quitar la alegría, señor Presidente, de hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es gobernar y gobernar para los intereses populares. Nadie nos va a quitar la alegría. No es la primera vez que esta Presidenta toma en este año una decisión en esta dirección. Como ya se ha dicho acá y como ya han dicho parte de los compañeros y compañeras de mi bancada, esta es la cuarta decisión en el año. Y estas decisiones implicaron un esfuerzo y una inversión de 14.000 millones de pesos, señor Presidente. Le pido a la oposición que sea razonable, está votando en contra. No es verdad que vota a favor, no vota a favor de nada, vota en contra. Acompáñennos de una buena vez, acompáñennos alguna vez. No nos hagan volver para atrás en dos minutos, acompañennos de financiar al Estado, acompañen, construyan un país mejor, construyan junto con nosotros un país mejor. Los invito a eso, los invito a estar contentos y felices, porque hay miles de trabajadores, millones de trabajadores que están contentos y felices. Y no todos nos votan a nosotros. Pónganse ustedes también contentos, acompáñennos con su voto, porque esta es una decisión correcta, es la decisión correcta, si no van a votar en contra. Muchas gracias, señor Presidente. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, orden del día 23.55, tiempo. Afirmativo 139, negativo 91. Resulta afirmativo.